Este domingo en Extraordinarios, la lucha de Lucho Galarreta. Tenía que operarme a los tres meses. ¿A ti te amputan? Claro. Nacen los brazos con malformación. El coraje de un padre que mantiene vivo el sueño de su hija a un año de su muerte. Oye, ese es el bebé de tus hijos. Nanka es tu nieto. Sí, sí. Will Smith, Simba, Rocky Balboa y Juan Pablo II. Este domingo a las 11 y 30 de la noche por Panamericana. Oye, Toñito, estamos en la segunda grabación del programa Extraordinarios. Vamos a chusme un poco. Ven por aquí. Más tranqui, Carlos. Más canchero en este segundo programa. Me siento cómodo y estoy muy contento de estar haciendo esto y agradecido con todo este maravilloso equipo. Estamos aquí con el gran Oscar Álvarez. ¿Cuál es tu opinión de este segundo programa Extraordinarios con respecto al primero? Pero el equipo que tenemos en este segundo programa también se ha incrementado aún más. Y hay una muy buena atmósfera que permite que el programa salga con lo que queríamos. And in my heart You make me shiver and shake Baby, don't stop Take it to the top Leave it like a piece of cake Así es amigos, de esta manera estamos en el prestigioso programa del gran Carlos Rafa Esto va a ser un mágico programa que vamos a presentar Yo no me considero un ganador, me considero una persona normal Extraordinario ha sido el ejemplo de mis hijos, lo que ellos han dejado Realmente ellos son extraordinarios Bueno, quiero darle un saludo a todo el equipo de Extraordinarios Porque la verdad me he sentido extraordinariamente cómodo Creo que hacen un trabajo importante llegando a la parte personal de diferentes personas Que a veces uno no conoce y espero que sigan este camino Y espero que esto se multiplique y que este programa sea un triunfo realmente Y de esta manera hemos concluido La grabación de la segunda edición del programa Extraordinarios Y hoy más que nunca ha quedado demostrado que vamos a hacer una televisión sana Contra todo y contra todos Oye, yo estuve por ahí también un ratito temprano Y pude encontrarme a un equipo Obviamente no podemos llevarnos a todo el equipo de la que hace Porque también están aquí trabajando Pero me pude encontrar con gente que ha trabajado conmigo en novelas Ahí grabando el programa Y son gente increíble Hemos convertido el local nuestro de nuestra productora en Tres Marías En un estudio de televisión Armamos el switcher para las grabaciones Hay un gran equipo técnico Hay un gran equipo humano Y hay mucha calidez No hay mucho calor Porque los temas que ahí tratamos Los hacemos con mucho cariño Con mucho cuidado Porque tú no puedes enfrentar un drama Y quedarte en eso Que es lo que normalmente hace la televisión Nosotros damos un 20% a narrar el hecho Porque obviamente hay que narrarlo Porque de ahí parte la superación El esfuerzo Pero de ahí nos vamos a la lección de vida Y gente como Lucho Gente como el papá de Lorena Juan Carlos Valdivia Y ya se vio Ya a uno de los invitados de la próxima semana Al gran Dilber Aguilar Te dan unas lecciones de vida Adriana Que uno se codea a sí mismo Y dice ya pues No, ya pues Y nosotros andamos quejándonos de tonterías Ese es el punto, ¿no? Y además de eso Tenemos una sección Que inauguramos esta semana Porque no solo son entrevistas A gente extraordinaria Son testimonios extraordinarios Momentos extraordinarios de la historia Vamos a hablar pronto De Martin Luther King Hemos hablado de Steve Jobs Pero también tenemos un bloque Dedicado a películas extraordinarias Que no solo te entretienen Sino que te dejan un mensaje Y esta semana Vamos a hablar de la película En busca de la felicidad De Will Smith Y un mensaje Y un momento maravilloso Donde habla con su hijo Que deja un mensaje Y de la vida real Es más la película Exacto También tenemos un momento Del Rey León Imagínate Una de las más grandes películas Que he visto en mi vida De Disney Y también tenemos Una escena muy fuerte De una confrontación De Rocky Balboa Con su hijo Cuando su hijo le dice Cuando va a pelear por quinta vez Ya deja de hacer el ridículo Papá Ya me lo haces a mí Y hay una bronca muy fuerte Y a todos esos momentos Adri Le sacamos una pequeña lección de vida A cada cosita que vemos Le decimos Ok lo positivo acá es esto Porque queremos ver Y lo que ya hemos tratado de hacer Enola que hace siempre Ver el lado bueno de la gente Ver el lado bueno de las cosas Que a veces por el chip Que decimos que tenemos Nos perdemos A veces escuchamos a gente extraordinaria Vemos momentos extraordinarios Y no nos hemos detenido A captar ese momento extraordinario Hemos dejado pasar Por estar fijando en otras cosas Entonces este es el momento Para que realmente podamos captar Esas cosas que se nos pasaron Y es el domingo Después de ver Todos los noticieros Y los dominicales Que como hablábamos ayer Nos traen pues una carga De la realidad Que pretendemos Generar un oasis En la televisión De pura energía constructiva Hablar de televisión blanca Me parece sinceramente Pretencioso y exagerado Pero lo que si ofrecemos Adri Es televisión sana Televisión constructiva Televisión que te deje Un mensaje de vida Que te vayas a dormir No viendo un muerto No viendo un problema Alguien que cometió un delito Sino que te vayas a dormir Con un cachito de optimismo Porque el programa termina Ya el lunes O sea es de once y media A doce y media Y que te vayas a dormir Pensando que las cosas Pueden ser diferentes Siempre digo eso Cada vez que tomo yo Cada vez que tomo yo Un proyecto Siempre pienso Si me va a hacer bien Cuando dejo de hacerlo Y llego a mi casa Si eso pasa Es que la elección que hice Fue la adecuada Y es lo que me pasa Cuando es la que hace Así que Si estoy muy contenta por eso Muchas gracias Carlos No hay nada más lindo En la vida Adri Que tu última sensación Antes de dormir Se da una sonrisa Porque sentiste Que hiciste algo ese día Eso es lo que tratamos Y tratamos que la gente También lo sienta en su casa Estamos en televisión Hay que aprovechar Que tenemos las cámaras Para poder hacer algo bueno Por los demás ¿Dónde estoy? Acá estoy ¿No? Eso está bueno Ahí estoy Entonces si quieren un momento Pequeño momento extraordinario Un cachito de optimismo Y de fe Y de esperanza Y ver en historias de vida El mejor ejemplo Que podemos tomar Para la nuestra No se pierdan Este domingo A las 11 y 30 de la noche Aquí en Panamericana Extraordinarios Gracias Carlos Muy bien Atenemos el programa El día domingo A las 11 y 30 de la noche Gracias por ver el día Gracias por ver el día